¿Eso no está operado ni nada? No, para nada. Eso es mucho gimnasio. Eso está natural. Eso está natural, ¿de verdad? Tú vas como dos veces al día, el gimnasio. No, yo voy todos los días. ¿En qué jean? ¿En qué jean es ese? En uno en la Churchill. ¿Quién te lleva? Mi carro. Yo tengo carro. ¿Cuál es mi carro? ¿Qué carro tú tienes? Un BMW. ¿Quién tiene mi carro? ¿Qué? Un BMW. ¿Un BMW? ¿Re puesto mi carro? Sí. ¡Cuidado! ¿Llegó el barco? No, pero lo que tiene es un BMW. ¿Es verdad? ¿Y tú misma manejas lo tuyo? Claro. ¿Del 2001? No, 2005. Pues una vaina, eso normal. Ah, no, pues eso no lo dejan entrar a Google. Eso no me gusta, no. Ahí no está mi estatua. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video de Los Muchachones. El día de hoy, les estaremos buscando pareja a Jayser La Melodía. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que es? Le vamos a buscar a su pareja porque no es que uno es mampiolo. ¿No? Uno le va a conseguir una baila y una carne el loco. Yo se la traigo al loco. Ya. Ah, porque se la van a repartir a él. Hay un trapazo, hay un trapazo. Y que lo que es como es que le gustan las mujeres a Jayser, Jomel. Porque él tiene que saber que lo que es. El loco es un bonito y yo el loco le gusta más ir a la más peluche que él. Y es un bobo encontrarla más peluche que él. Pero se hallan. A veces tú puedes... Hay una aplicación de Tinder. Yo creo que ustedes están ahí. Pónganse claros. Eso es mi más cara. Yo he visto pal. Yo he visto pal. Yo he visto pal. Yo he visto pal. Ay. Oye. Tú estás ahí. Por eso es la que está vestida de rojo en la foto. Sí eres tú. Eres tú, eres tú. Aquí también está Jomel. Porque Jomel es el que se encargará de buscarle la pareja a Jayser. No a Jayser, que la va a elegir. Es la que Jomel diga. Entonces tú confías en Jomel para que él te elija bien. Si era que yo dije entonces tú eres el que te va con él. Ponte claro Jomel. Ey, 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 ey. Wey. Vamos, vamos en la treta Jayser. No, bro, no, bro. Pues nada, vamos a empezar la primera ronda. La primera ronda es de apariencia. Le llegaron las primeras rondas de apariencia. Por como se vean, ustedes van a eliminar una. Entonces ya se van a presentar. Una de todas ellas. Una, por como se vean. Uy. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hannah Montana. Ana me llamo. Eso es Flor Hama. Oye, ¿y se llama? Ana. Ana. ¿Eh? Ana. Ana. Tú estás seria, en verdad. ¿Por la de una vuelta? ¿Por la vuelta? Date una vuelta. Date una vuelta. Date una vuelta. No. Eh. ¿Tú has sido mormón? ¿Cómo? ¿Mormón? ¿Tú has sido mormón? No. Debería para allá, en verdad. Ella visita la iglesia, pero ella no es de ahí. ¿Dónde tú eres? Yo de aquí. República Dominicana. Santo Domingo. Sí. Pero tú como que no sales mucho. No. Hay que darte uso. No te ha quemado. Claro. Tú ni sabes de qué tal a 42 cuando viene a ver. Nunca he ido. Pero lo ha visto. Bueno, sí. Él tiene un video viral con su novia. ¿Tú lo viste? No, no lo he visto. ¿No ha visto eso tampoco? ¿Y no ha visto el video mío, mi mamí Jordan, tampoco? Ah, pues tú no ha visto. Pero no, no. Era él, pero yo estoy preguntando que si no ha visto. Porque él no lo ha visto nada. ¿Quiere con ese traslado? No, no, no. Tú sabes que así es que te gustan flaquitas. Tú eres loco con tu flaca. Me gustan flaquitas, en verdad, en verdad, me gustan, me dan morbo. No. Pero ella está como seria. Es que yo está como seria. No sé si era vestimenta, en verdad. ¿La vestimenta? Claro. ¿Estoy seria? ¿Vestimenta? ¿Esa falta van sin panties? Yo tengo. Es verdad, es verdad. Yo tengo. Ah, no, está seria, en verdad. Está seria. Porque tú ni uno tapa p***o le tienes, tú ni Brasile le tienes. No, yo no uso Brasile, en verdad. ¿A él le gustan así? Porque no necesito. No, no necesito, en verdad. Que no logra a nadie yo, eh. Me siento cómoda, sí. Ve, ve, ve yo lo que hay. En verdad, 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 tú puedes ser versátil de todo, pero la vaina tuya es, es el peluche tuyo, para que esté claro. No, yo lo estoy viendo, en verdad, sí. Él no se ve bien, él está peluche, para que esté claro. Ella es todita, pero tú eres la que te tiene que ir con él, de verdad. ¿O qué? ¿A tú no le gusta eso? Yo se la reemplazo por otra vaina, yo lo que tengo. ¿Usted qué sabe? ¿Pero tú me estás ayudando o qué? Pues, tú te estoy ayudando. Párate en la fila, madre. Párate en la fila. Ponte mi fila. Sí, me voy para la próxima. Ay, mi madre, la de los Brasile ahora. Es de los Convertibles. Hola, mi nombre es Karen García. Ay, mi madre, ese periodista, eh. Ay, no, ay, no. Ay, Dios mío. Ahí está, papá. Lo miran a la mamá, vos, diablo, sábado. Una voltecita, una voltecita, una voltecita. Ah, verdad, que es para Gyser. Perdón, perdón. Es para Gyser, por eso yo vine de rojo. Ah, ok, yeah. ¡Oh, güey! Che, que la única que vino de rojo fue yo. Ah, pues, ¿vinieron de mayo? Tengo un punto, güey. Tengo un punto a tu favor. Tengo un punto a tu favor. Y soy frasquita. Eh, perdón, perdón. A él le gustan unas horas cosas. Quítate eso, güey. Espérate, espérate. Te lo dije. Bueno, déjame. Levántate un sobaco, levántate los sobacos. Me lo levanto, güey. Levántate los sobacos. No, yo lo levanto, ché. Ah, pues, está afeitadita. Ah, jajajaja. Está afeitadita, güey. Diablo, pero son más flacos. Pero si me sale Diego con un bote, va a ir a Valbuena. Brujo, brujo, pero... No, nunca. Brujo, pues, un ají pipí. Ella está bonita, en verdad. Date una vuelta de nuevo. ¿De nuevo? Sí. Ay. Son técnicos que no me agradan. Son igual. No, 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 porque los tenis van como ella. No, porque los tenis van con el flow. Porque tú eres el peluchito de los tenis, brujo. Exacto. Miri, tienen un ermito rojo, así como tú, coqueto. Ella no tiene ni un tatuajito. Mira su tatuaje, ¿qué lo tiene ahí? Aquí, mira. Ahí, ahí, atrás. Ahí y en el palo. Ay, mi madre. Mira, no, 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 espé. ¿A él le gusta ver los tatuajes de el palo? No, es que ese no se puede ver. ¿Ese no se puede ver? No, frente a la cámara, no. No, él lo va a ver, verdad. Enséñalo a nosotros y dime qué significan cada uno. El de la mano dice Juan 316, el de la mano dice Inmarchitable, esas son las dos huellas de mi abuelo y de mi abuela, y ese dice Somos Instantes. Ya tú sabes. Inmarchitable. Ella se marchita. Y el de la espalda, pues te lo enseño después. Ay, sí, ese es el Adel. Ese es el Adel, ese es el Adel, ponte aquí. Ese es el Adel. Ay, sí, me voy acomodándote ahí. Hola. Oh, mi Dios. Mira quién acaba de llegar. ¿Y quién es ella? Aurora. Gracias. Aurora. Ay, mi madre. Esos botiquis que ella tiene. No, porque... A mí me gusta que yo le depuro la vetimenta. Me gusta que se vean p***, la E. Por lo que tú sabes, tú sabes, brujo, que a veces ella, tú sabes que ella te ve en peluche, a veces ellas quieren venir a llamar la atención. Esas mujeres que están así, que es camuflajía, cuando se enfundan tan ricas, de verdad. No, esa célebre que tiene par de peso. No, esa mujer que tú la ves, que están enseñando el c*** y todo, y que eran morbi. Cuando tú supiste eso rejugado, se cayó el mundo. Y tranquila que se ven. Sí. Ya se venía. Lo mejor es el descubrimiento. ¿Tú pareces colombiana? No, de aquí. De República Dominicana. ¿Verdad? Usted tiene un flow con voz de parcera. ¿Parcera? Mierda. ¿Y esa hawaiana, güey? Date una vueltita. Mira, Aro ya tiene su c*** en verdad. No, 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 ella está heavy, ella está heavy. ¿Tú tienes novio? Ella tiene un portacagal lindo. ¿Tú tienes novio? Por ese novio es tuyo envenado, porque el del novio es tuyo, este, mira, es verdad, Aro. ¿Cómo lo vio tuyo? ¿De qué él depende en la vida? ¿De qué? ¿De qué él depende en la vida? Vamos a cortar eso. Vamos a cortar el tema. No, no, no hay futuro ahí. No, no, no. Asegúrate contra el incendio aquí. Asegúrate. Asegúrate con lo internacional. Muchachos, yo no me lo abro en la calle, mami. Mira, tú llegas con esa muchacha agarra de la mano ahí, 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 ahí. Ni la perversa ni Jailene. Pa' que esté clara. Ok. ¿No es el que quedó? A ver, no toco el cortometraje con el doctor. Y coge tu colaborador. Que dedique esa bota. Te poneme una bota de guardia de una vez pa' que esté clara. Sí, a eso vamos. No, no, mami, en verdad, estamos en cura, estamos en cura de todo, pero que tú estamos muy tierna porque el loco le gusta este Jailene, oye, como popo. A ver, tenisita, ella, muy coquetica. Pero yo ni hablo, ella está nerviosa. No, pero yo estoy dejando que ustedes hablen. Tientate ahí, ponte ahí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pues aquí hay que tratarla con respeto porque esa es la sí. En verdad, espérame. Ella está atarraba a cuca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la sí, el, vale. Sí, de verdad, sí. Déjame presentarme, déjame presentarme. Espérese, varona. Varona. Déjame presentarme. Dios mío, papá Dios. Hay una presencia divina. Dios mío. Amén. Este es un canal, me encanta. Este canal continúa. ¿Me dejas presentarme? Sí, sí. Mi nombre es Cristina Suárez. Me conocen como la psicóloga. Es verdad, yo te digo algo. Sí. Yo soy muy temeroso, pero yo no lo siento. Ahora mismo. Tú no lo sientes. En verdad, yo considero. Yo considero que... Cielo, pues no obligado. Físicamente. No, no, no obligado hacerlo. La gloria de papá Dios. Para que esté claro. Míreme, míreme, míreme. Felipense 413. Espérate. Todos los pueblos inscritos que me fortalecen. En verdad, es que yo soy el camino. Observe a esas mujeres. Yo soy la única que te puede rescatar. Es que tú... Yo soy la luz en tu camino. Yo soy la luz. Ay, mi madre. Porque mira, lo que tú te vas a comer, ellas lo están enseñando, yo lo curto. Ven. Para que tú veas que soy una mujer con visión. Mi amor, mi amor. Tú ni sabes si tengo culo. En verdad, la gente sabe que... En verdad, la gente sabe que yo no tengo, pero tú sabes. Tú no sabes si yo tengo culo. Cielo, perdón, pero... No, pero... Es de Cielo va a tener... Oye, oye, oye. Es de Cielo va a tener... Es de Cielo va a tener ofrenda, lo vamos a terriendo. Está como muy gordita, ¿eh? Tú ni sabes si tengo culo. Ah, pues tú no cagas. Tú no ayunas. No, en verdad, mira, en verdad. ¿Para ti el ayuno no es de Dios? No, no, no. Yo me conservo. No, 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 pero en verdad, en verdad... Yo me conservo. Cielo. Déjame decirte algo. Cielo. Vuelve y te digo. Es un malo. Déjame decirte físicamente, yo te convengo, porque observa a mí. Ahora, hagan así, mujeres. Hagan así todas con sus uñas. Yo soy algo más barata. Tú eres más barata. Sí, mira, observa. Levante sus manos, mujeres. Esas son mujeres delicadas. Yo soy la más ruillita. Yo soy la tuya. Tú te estás buscando tu cuarto de noche. Eso quiere decir que en mí tú no me invertí nada. Nada. Ah, porque a ti te gusta ser fea, ¿eh? Es el Uber, para la iglesia. Esos tipos de mosquitos de las masones allá en Reguera, ¿eh? Uy. Ahí tú con mil pesos, muchachos, lleno en un armario. Ah, hoy ando... No. Con mil pesos tú lleno en un armario. Yo soy una mujer seria. Hoy ando conservada. Pero yo los tan... Para ti, nada más. Tan bonitos los tenis, en verdad. Gracias, amor. Sobra Jonah Point. No me he preguntado dónde la compañía. Ya tú sabes. ¿Qué marca son eso? Eh, Luillo. Qué sé yo cómo se pronuncia, pero son italianos. Solo venden en... Una marca italiana. No sé cómo se pronuncia. Luillo, eso son Luillo. No sé cómo se pronuncia, pero la marca italiana. Una jugada de Luillo. ¿Quién es Luillo? Pero... En verdad, yo estoy aquí, pero yo te voy a asustar, loco, porque él no diga, darte una vuelta. Mira. Mientras tú no digas, no, darte una vuelta. No, pero tú no te vas a dar una vuelta. ¿Estamos bien? No, pero tú no te vas a dar una vuelta. Tú no te vas a dar una vuelta. Tú no te vas a dar otra cosa. Gracias, en verdad. Por eso te estoy diciendo. Es que yo te voy a asegurada ahí. Yo te voy a asegurada. El público lo sabe. Tú no te vas a dar una vuelta. Tú lo sabes. ¿Eh? Tú no te vas a dar una vuelta. Gracias. En Juegao, si tú eres un... Tú te vas a dar el gantel aquí. Una falsa profeta. Tú está claro. No, en verdad, conservada para ti. No, 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 pensando bien fuera de la entrevista y de todo fuera normal, corta esto. Él te gusta, se te ve. Sí, en verdad, sí. Se te ve, que él te gusta. Porque soy una mujer emprendedora. Oye, yo vengo de cristianismo. Ahí, ahí hay visión. Mi amor, en verdad, tú agarras el micrófono, escúchamelo. Yo vengo de cristianismo. ¿Para que esté clara? Y yo estoy en él. Loco, la vida. Es que en verdad, sí. En verdad, con la palabra yo no se juega. Yo lo sé. Ay, hermano, perdón. Ey, Dios, perdón. No, 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 no. Vamos. Ay, gracias. Y sigue hablando por nosotros. Ay, Dios mío. Qué loca es. Y ese modelo, ¿está bien? ¿Dónde está una vuelta? Qué loca está. Diablo, están peluches todas, en verdad. Es verdad que no es para mí, es para el loco. Es que a veces se me va la guagua, brujo. Escúchame. Tiene una t*** de ella. Muchachos, brujo. Tengo frío, están buscando señal. ¿Están buscando señal? Sí. Pero, perdón, te digo algo. ¿Tú eres claro? ¿Tú eres de claro o de qué tú eres? Autonáutra. Autonáutra, güey. Autonáutra, esa no es para mí. Ponga así. No, 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 espérate, espérate. ¿Puedo como decir nada? ¡Brujo, brujo, espérate! Brujo, no me hagas pasar vergüenza, porque fui yo que se la traje a usted, brujo. Yo no se... No. Fui yo que se la traje, brujo, eso se ve peluche. Eso está tierno, eso. Yo, Mel, no es para ti. ¿Te gusta ese, yo, Mel? No, pero me estoy imaginando yo con el loco. Díganlo, Mel, préndeme eso. Es que, yo, Mel, mire, sea leal. Eso es cercano. Brujo, eso está peluche, brujo, eso no te gusta. Llévate de él. Date una vueltecita, brujo. Date una vueltecita. Ya va, María. Brujo, pero eso está peluche, brujo. Pero ella está lindita, en verdad. Ella está lindita, en verdad. Mira, párate ahí, vamos para Mr. Grill ahorita. ¿Dónde hay? Tráeme la mesera de Ray. No, 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 ¿sabes qué no? Diablo, sigue. Date una vueltecita, brujo. Chup, brujo. Esas son las que le gustan las... Esas son las de Colombia, ellas vienen estos días. Soy de Venezuela. Ay, mi madre. ¿Caracas? Sí. Soy de la Guaira. De la Guaira. De la Guaira. Ay, coño. Seguimos, bebé, perdón. Ajá. Mi nombre es Noely Ramos. Primeramente, te vamos a poner Braiser. Dentro de tanto. Braiser? Claro. ¿Por qué? Ríete. Será tu sonrisa. Es un diseño de sonrisa, ¿eh? Sí, son porcelana. Depúralo, yo, hermano. A ver, es en porcelana. ¿No se manchan cuando... No, mi amor, claro que no. ¿No se manchan? Me lo hice en Colombia. Es My Dental Center, mi amor. Perdón, pero, escúchame que te ofendo a tu país. Y yo fui a Colombia a 10 mil y pico de dólares. No, amor, yo no soy de Colombia. Yo soy de Venezuela, baby. Pero yo fui a Colombia y tú lo hiciste. Ajá, sí, fue a Colombia, pero no a Venezuela. Estoy de Venezuela. ¿Y qué es lo que te gustan? ¿Los colombianos o dominicanos o qué es lo que? ¿Cuáles son los que te gustan? Depende. Allá en Colombia. ¿Cómo me traten? Con dinero. Pero... Ah, no, pero tú lo ganas de diligencia. Mira. ¿Tú lo que viene? ¿Tú lo que viene ahí? Ah, no. Mira, eso es mentira. Aquí todo el mundo anda en su diligencia. No, 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 mi amor. Yo sé que todo el mundo anda en su diligencia, pero eso de esc***, ya tú lo dejaste. ¿Qué es eso, de esc***? Hace un par de días, déjate. Ya tú sueltaste eso. ¿Qué es eso? Y ahora tú lo que tengo una vaina bacana, que está número uno y tiene su cuarto y está peluche. Claro. A él lo que hay que dar el cuarto, ¿eh? A él lo que hay que dar el cuarto. Sí, a mí me pone sus milofíticas, como me gusta. Tú sabes, los flow y la vaina. Claro. Hay que ser mi inversionita. Claro, mi amor, yo invierto en ti lo que tú quieras. Yo invierto en ti. Ella se busca, brujo. Si tú estás conmigo, tú tienes que confiar. Ella se busca para lo que... Yo me diga el flow, ni ver, vaina, J.Balvin, para allá, ya que estemos muy lejos. Ella se busca su cuarto. Jomer sabe que depure. No, ella se busca su cuarto y ya está ready. Mierda ya está ready. Cada quien delgase a su diligencia. ¿Te doy una luz? Dígame. Estoy difícil para darle el brillo a la gente. ¿El loco es un bobo para meterlo de él? Llévatelo de mí. ¿Tú tienes tu celular ahí? Enseñale las cuentas. Pero en verdad es un bobo. ¿Que le sigues mi cuenta? La cuenta de banco. ¿Qué me enseñan? Pásame, te lo mismo. Enseñale la cuenta de banco. Vamos, ya tienes eso, brujo. Tú tienes eso ya. Es verdad. Tú tienes eso ya. No tienes que buscar nada. ¿Cuál es la huevo que tú quieres? Yo quiero... ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Tú tienes que ser bacana de ver porque tú viniste de Venezuela. Una Mercedes altera. Guau, mi amor, pero estás pidiendo demasiado. Demasiado estás pidiendo. ¿Y qué tú le quieres regalar? ¿Y qué tú le quieres regalar? ¿Un Sonata? Pero por algo se empieza, mi amor. Echa por acá a ver. Ay. Esta es la de dólares y la de pesos. El gusto. Jesús. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¿Cuánto dice? 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 Aquí lo que hay es pérdida. ¿Tú crees que hay pérdida? No, no, no. Lo que pasa es que él es muy avanzado, bebé. Bueno. Hazle una transferencia. En dos flowcitos, bebé. Los flowcitos es muy caro. Vamos a decir, si es que hay pérdida, se le hace un otro. ¡Ay, va a tapar el bandido, Yomel! ¿What? Deja que el hombre hable, mi amor. Pero que yo soy el que te lo estoy consiguiendo a él. Vamos a decir hasta el 100, en verdad, dale. Ven, te voy a dar el número. ¡Ay, pero está muy fuerte! ¿Cuál es el que se va? Yomel. ¿Cuál es...? Ey. Agarra tu celular. Pero esa no está aquí. Que la decisión es mía, ay. No, es la que Yomel elimine. Él que te... Él confía. Bro, si en Belén, en verdad, no vamos a decir que ni Belén peluchada, digo, digo, con una vaina peluche, digo, digo, que, uh. Dique, 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 que, uh. En Belén, en verdad, la sierva está salvada ya. En Belén, en verdad, con respeto. Ey, brujo. ¿Usted por el respeto está ahí o yo? Brujo, mira. Señor, hermano, en Belén, la sierva. No, 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 verdad. Yo le digo a las mujeres, ¡crean! Ey. Esto no hay bola. Mira. No, no, no. O sea que crean en mí. Fue que yo dije. Dios que me perdone, pero tú estás ready para predicar en cualquier cámara. Madre mía. Pa' que esté claro. Que parece a la mujer que anda por ahí. Dique, no que si yo, uh. ¿Cuál es la que se va, Yomel? La que se va con Jason. La que se va a eliminar. La que van a eliminar, eh. Es que el lío es que sí. Si sacamos la sierva, no vamos pa' los reinos de Dios. Vamos abobillados si sacamos la sierva. Vamos abobillados. Si sacamos Venezuela, después nos quitan los tranzas con la chama. Es bobo. Dame cuál es que se va. Yo no quiero que se vayan ninguna. Pero… Estaban todas… En verdad. Hasta la sierva en esta vuelta legramos. No, no, no. Sí, porque la sierva no tiene uso. La sierva se le ve que para él… Predicando. Y una frente que tiene. Tiene que tener… ¿Cuál? Me están hablando mucho. Elimina una. Elimina una. Una vez. Sierva pa' afuera. ¿Qué? Dios que me perdone. Dios que me perdone. Dios que me perdone. Ya dice. Pregúntaselo de nuevo. Pregúntaselo de nuevo. Pregúntaselo de nuevo. Pregúntaselo de nuevo. Que te pregunto de nuevo. Socio. ¿Para el infierno? ¿Cuándo se va? ¿Cuál se va? ¿Qué? No, espérate. Mira, qué loco. Yo no me puedo quemar así tampoco. Pero es que no puedo jugar con un cristiano. ¿Cómo tú me vas diciendo que yo voy a jugar con un cristiano? Ella se ve que fue a Jerusalén. No, no, no. ¿Se va? ¿Se va? Sí. Es que no podemos relajar con la palabra de Dios. Venga pa' ahí. Quítese el fondo. No te leí. No, no, no. Quítese el fondo. Mira, lo único que yo tengo para decir… Estaba poniendo huevo, Jomel. Lo único que yo tengo para… Ey, ey, ey. Dime, amor. No, yo estaba acelerada. Dime. Ey, yo estaba hablando. Ey, público. Ey, de crisis. Debió de jala, Jomel. Yo te iba a asustar ya. Déjame decirle algo. Hasta yo. Me sacaste, ¿verdad? Pero de este grupo, la única que tiene una figura registrada soy yo. Yo pensé que yo aquí iba a encontrar mi futuro, pero estoy encojonada con este canal. No vuelvo por este canal. Estoy encojonada porque yo le vi la cadena y yo casi se la liquido. La sierva. En verdad, no se descuiden de mí. Acuerdo que ellos salen. Bye. Bye. Gracias. Ay, se hierva. Jomel, quedan cinco. ¿Qué es lo que? Quedan cinco. La silva no quería ahí. En esas cinco, tuve una para Jaisel. Una. Una para Jaisel. Sí, dije que con futuro, de verdad. La chama está heavy de todo. Ay. Pero yo veo peluche en verdad, yo. Es muy grande ese, en verdad. Esta no es verdad. Yo veo peluche para Jaisel, comérsela en verdad. Heavy. Yo, como delicadamente. Y para ti, para ti no hay. Yo me de ahí. No, para mí son todas. Pero para el loco. Para el loco, para el loco cómérsela hace, mira. Pasamos a la segunda ronda. En esta ronda ustedes la van a conocer más. Ahí es que ustedes le van a preguntar qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué trabajan, todo, 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 todo. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes no se saben? De todo. De todo. De todo. Dos preguntas cada uno. Sí. ¿Y tienen que eliminar dos? Mira tú, Gran Cali. Pero… Pásale el micrófono aquí a Gran Cali. Ven. ¿Le pregunto yo el primero? Vamos, porque eso es para ti. Déjame preguntarle primero. A él no le gustan esas pelucas porque a veces uno la jala y se queda con eso en la mano. Esto no es peluca. ¿Eso es tuyo o cabello? Sí, todo mío. Ay, Dios mío. Eso es lo que más le gusta al loco. Para, pero en verdad, en verdad… Ay. ¿No se han tenido que subir en silla para poder atar cuatro? No, claro que no. Tú estás grande. Sí, yo sé. Tú tienes unos pies, Dios mío. Pero, mira, grandota. Eso me dio fondo como que baja nota. Seis pies, amigo. El diablo, brujo. Seis pies. Soy modelo. Aquella es sobrina de… Esa es más grande que la mujer tuya, brujo. Esa es sobrina de Lebron, eh. Esa mujer juega a voleibol. ¿Y tú no estás viendo la canilla de esas mujeres? Yo juego también, sí. ¿Tú juegas a voleibol? Sí. Yo voy al gym y voy a voleibol. ¿Tú vas al gym? Te estuvo el tamaño, me paro. Y esas mujeres no sudan. No sudan, nina. No, esas mujeres no sudan. Diablo, se le ve que… El novio tuyo es popi, no es verdad. No tengo novio. ¿Tú estás sola? ¿O tú dijiste que tú tenías novio? No, no fui yo. Ah, no. Ah, fue ella que tenía novio. Ella. ¿Y tú eres soltera? Sí, estoy soltera. ¿Tienes mucho que no hacer el amor? ¿No? ¿Para saber? ¿Para saber? ¿Para saber? Porque mira… Par de… de semana. Par de semana. Par de semana. ¿Que saques algo más la hemos limpiado hoy, eh? Sí. No, porque… Hay que buscar un taladro, yo me imagino, eh. Porque si tú tienes par de semana… Un limpia pelusa. Par de rolazos. No, claro que no. Uno limpia. Siempre. ¿Dónde tú vives, bebé, en verdad? Por ahora. ¿Por ahora? Tú eres vainita popi. Primeramente hay que llevarte por Chibuya. A comer algo. Cuando tú quieras. Verdad. ¿Qué te gusta comer a ti? Yo como de todo, en verdad. Pero lo que más me gusta es como lo del mar. Todo del mar. ¿Es verdad? Sí. A vos, cómete Televiatán, ven. Sushi. Sushi, vainita. Cómete Televiatán, ven. Ay, Dios mío. Sushi, vainita. El pecado más grande del mar. La comida española también me gusta. ¿La comida española? A mí no me gustan mucho españoles, españolas. ¿A ti te gusta el agua a ti? Sí. ¿Eh? Sí, me gusta. ¿Cuántas veces el día tú te bañas? Como tres, hasta tres. A esa se le ve que le gusta que le mame su c*** de todo. ¿Te gusta que te mame en tu puerta a cagar? Eso se responde en privado también. Pero ¿cuál privado? Tú c*** mucho. No se te va a m***ar. Venga. Póngase ahí. Póngase ahí. Ah, rojita. ¿En esta semana cuántas veces tú has c***o? Ninguna. 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 No, porque tú tienes que tener un lecherío feo ahí. ¿Cómo así? Tú tienes que tener un embutido ahí con todo tipo que eso. Bueno. Pero ¿y por qué tú no tienes novio hoy? Es complicado. ¿Cómo así? Es que ustedes se como se la dan mucho. Sí, ¿verdad? Como que uno es muy selectivo para buscar a alguien. Pero igual que ella, eh. No tanto así. Ustedes se van a conocer bien, yo creo. Van a tortillas ahí dentro. Mami, yo te voy a decir la realidad. Yo te voy a decir la... Usted es mía. Usted va a ser una realidad y todo. Claro. Usted no puede durar más de tres días sin meterlo suyo. No, porque lo que pasa es que yo no tengo con quién. Pero si yo tengo todos los días, hasta tres veces al día. Sí, sí, sí. Tú no te... ¿Te das tu seguimiento con los dedos? A veces, sí. ¿Tú no te lo aprendes con los dedos? A veces. ¿Y te gusta eso? Claro. ¿Es verdad? ¿Que no tienes tu juguetico? No, no tengo. Pero quiero comprar uno. Mira, bebé. Espera. El marciano te lo da. Para no hacer muchas películas. Es muchas películas. ¿Es ladrón? Sí. ¿No roba motolina? Él no roba motolina. Él no roba motolina. Él por él roba mujeres. Tú llevas como una buena dieta, tú. Ah, sí. Yo voy al gimnasio y como muy saludable. ¿Tú eres entrenadora de fitness? No entrenadora. Pero voy al gimnasio. No, no, no. En verdad, bro. En verdad, bro. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento el ascendedor es que él quiere. ¿Eso es la cristiana? Que él quiere f***ar como tal lo vicioso. ¿En qué pose te gustaría que el brujo te conecte, heavy? ¿En qué? ¿En qué pose? ¿Cuál es la que más te gusta? No, es a ti, eh. ¿La que a ti te gusta? Yo me adapto a todo. Y yo me adapto a ti. Siendo que te adentro el muchachito. Yo me adapto a ti y siento que te adentro el muchachito. Yo me siento bien mientras el muchachito estén adentro ahí. ¿Qué? Yo no tengo problema. Este muchacho te da hasta parado. ¿Eh? ¿Cuál es la que te gusta? Cualquiera. No tengo una específica. ¿Cómo que eso te dice que tú te muevas como una lavadora? Dí que qué hubo. No, porque esas mujeres flacas así y brujas. Esas mujeres... Ustedes pastillan y de todo. Esas mujeres andan duro de verdad. Y tu mamá... Y tu mamá... No intenta... Eh... Tú no te metes una bola de ese lado. A el loco le gusta que le mamá el culo también, oíte. ¡Ey! 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 Así no. Es una equivocación. Ponte aquí de este lado, bebé. No, pero es de este lado. Déjame de este lado y después yo paso. Ahorita, ahorita, ahorita. Está bien, está bien. Está bien. Te toca. A ti a mí le doy dos a esa, por respeto. Le doy dos a esa. Lo primero es que ella ve que anda sin brasiles. Se le nota. Diablo, eso es para que te la metas en la boca y ya. Pero no puedo frequear porque la loca mía quiere el loco mío aquí. Esa no me la molvo, ¿no? Está bien. Brujo. La muy seria, embe. Brujo, no es que te dé molvo. Brujo. Esa mujer que tú ves a las siete de la mañana levantándose a trabajar. Pero a mí hay dos empresas. Van recha, eh. Esa tiene que estar rechísima. Esa tiene que estar rechísima. ¿Eh? Diablo, y lindo que se ríe. Es como él te deprecia, bebé. Él no sabe que uno quiere una vaina seria así. Digo, usted. Ya no, que yo no la deprecio. Lo que pasa es como que te digo. Yo soy real. No, 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 claro. Si no te da molvo, no te da molvo, no te da molvo. Date una vuelta, bebé, a ver. Ay, Dios mío. Tiene un pantalón en leather, los dos. Y no le da molvo. ¿Y él? Ay, Dios. Brujo. Si el pantalón en leather es lo que parece una flor, eh. No, ya está rico. Mi amor, ¿qué te gustan de los hombros? Mmm, que me traten bien. No, se le gusta a todo el mundo. ¿No te gustan así como yo? Frequita. Sí. Ah, pero tú eres una sucia, eh. Dependiente. Tienes los dientes bonitos y no te los arreglas, o. Oh, no, verdad, que veo. O lets me tell полностью. Vale, se me mete el personaje. Esos botines lo que se ponían, Weggeta. Fíjate bien. Como cuyo es esa gente que tiene esos tipos de botines así, eh. voltar concealed, verdad. A ti timed é은 que te gusta que esté agreda. Que te des saco galleta. A ver, abuela. Con tu carita yo creo que... Tu novio no te da tu galleta, por el respeto. Yo lo que veo es una apuesta que si levanta los dos brazos así vemos más de la cuenta. Levanta los dos brazos. Eso no se puede hacer ahora. Súbala, súbala, súbala. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, puede haber un pétalo de esa rosa. ¿Tú no tienes brasieres? Tú sabes que yo me he usado eso. ¿Cuántas horas tú sabes brasieres? Comodidad realmente, el calor también me ayuda. ¿Por qué tú hallas que te gustas, que tú te ves bien con ella? Me gusta la camisa por los colores, me gusta el pantalón porque me siento cómoda y también es fácil. Y las botas me gustan porque combinan con el pantalón. ¿De qué barrio tú eres, bebé? Pero si tú te llevas disque de comodidad, más cómoda te sientes tú sí levanta los brazos. ¿Que si me llevo más de qué? Porque no se puede. No, porque no, bebé, pues tú tienes tus dos brazos, son tuyos. ¿Quién te lo impide? No, 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 así. No, 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 no. No, 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 no. Llega y pon el brazo hasta allá. Ya, te lo metes escuchando. Está bien, párate ahí, bebé. Ya, por un gusto ya que me digas. Ah, no, que la loca está ahí. No, y la loca prepara la roja. Sí, en verdad, en verdad, en verdad. No, ya está pelucha, en verdad. Ay, Dios mío, mira quién viene ahí. Ya tú sabes, bebé. Yo siempre estoy fundido con mi flaca. Flaca es perdísimo. Flaca porque tú tienes una pierna demasiado grande, flaca. Ya, pero está para aflojar a ella en la pierna. Tiene que tener en verdad, en verdad, una vaina más suave de todo. ¿Eso en cuatro no se ve? ¿En foto no se ve? En cuatro no se ve eso. ¿Perdón? ¿Qué? ¿En cuatro no se ve? ¿Qué? ¿En cuatro eso no se ve? Porque ahí en eso se ve lindo, pa? Ah, no se ve en cuatro eso. Yo digo el tamaño de la pierna, que no se ve. Pero tú te mueves, jevíeta. Un piloneo para acá. Brujo. Quiero averiguarlo. Pero después, y te gustan, 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 y te dicen que la vaina malvada, así. Brujo. Una vaina uborrilla. Brujo. Dos malandros, así. Brujo. Mira. Está como carajo. Fue lo que le pasó en esa bolita, creo que ya tiene ahí esa bolita que está ahí. Ah, te. Buscando señal. Y ahora me dice, cuando le... Tiene dos guangulitos, bello. Por acá, mira, el brujo te agarra. Tú ves como... Caben en la boca. ¿Tú no has visto a Goku? ¿Tú no has visto a Goku cuando se el... O se el goleba, ¿no? ¿Sí? El diablo. A ti no te gusta, si tengo más de dos. Ella nunca chistele algún dombro. Quiero averiguarlo. ¿Tienes esa fantasía de que tenían dos psicómaros? ¿Te gustaría? No, eso no es mal, bebé, eso no es mal. Porque mira, yo lo digo, pregúntamelo a mí, que yo sí lo digo. Yo lo digo, pregúntamelo a mí. Yo tengo dos fantasías de s***a contigo y con él. ¿Cómo conmigo? ¿Tú crees que yo te lo m***a? Una con él y otra conmigo. ¿Cómo lo hagas eso? Yo no soy marijón. Que se los m***amos los dos a ella, brujo. Deja tu nota. Es pa' allá, señor, es pa' allá. Ah. No, pero si ya tiene esas fantasías, yo lo tengo. Yo estoy diciendo, si hay una fantasía. Si hay una fantasía. Por eso yo no quiero s***a. No, no, no. No, 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 a mí no me gusta el sexo ya. Es por ella. No, no, a mí no me gusta eso, bebé, ya. No, a mí no me gusta eso. Yo me deleito viéndolo a ustedes haciendo el amor. Mire, yo me veo ápera. ¿Perdón? Yo me veo ápera. ¿Tú te ves ápera? Te ves ápera, en verdad. A mí me gusta verme. A ti lo que se te ve es que te gusta que este m***a en tu t***o ve. ¿A quién no? A tú, el mundo, pero que... ¿A quién no? Ustedes duran mucho para venirse. No me pido. Oye, el loco te va a dar tu respectiva lambillita. Espérate en una esquina. Vamos a ver qué es lo que dice la amiga tuya. Si la amiga tuya está U, te vas tú con uno. Te vas con él. Ponte ahí, vendrá tanto. Oye. Lo mío. A ver, a ver, a ver. Ay. Mira, tú sabes que yo te reconozco por el lunar que tú tienes ahí. Por ese lunar que yo te estoy conociendo. Por favor. Tú te hiciste los labios y de todo. Tú te hiciste los labios. Tú te inyectaste los labios. Es mentira. Dime qué es mentira, que no te inyectaste los labios. No. Diablo, tú sí hablas mentira, loca. Pero ven. Ven, échale. Échale por acá, échale por acá. Déjame un beso. Ay. Vamos a ver. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. No, que el loco me va a dar un adelanto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, que el loco me va a dar un adelanto, eh. Porque yo tengo que ver lo que se va a comer. ¿Y tú que no te metes? Claro, tiene que ver. Él lo puede comer sin que es una vaina charra, eh. Él tiene que comer una vaina natural. Ay, Dios. Digo. Ya, bro. Mira a ver si ese perro no labio de ella la flaca esa grandiosa. Esta. El Gran Cali. No, ella es un bello. Esa se le ve que aruña a la espalda y de todo. Esa se le ve que te deje a ver, es un mi loco. Dame a ver, mami. Echa por acá. Echa por acá. Tiene que subirte en esa silla, eh, para que ella llegue. Déjame ver, mami. Déjame ver. Pero, pero... Déjame ver. No, 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 no. No soy el loco. No soy el loco. Enpréntame el foco. Enpréntame el foco. Enpréntame el foco. ¿Qué es? Prende el foco, dale. Echa por acá, lo ve. ¿Por qué yo tomé peón con la tibualita? Yo, 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 es para Jayce. Es para Jayce. Este es control de calidad. Bueno, Jayce yo no sé para qué está jugando mujer. Porque tiene una vaina del día, pues. Espérate. Espérate. No lo tires para adelante. No lo tires para adelante, el loco. Oye. Digo, oye, suelta eso. Y si tú vienes a controlar, ¿no? Hasta a ti te lo m***as. Este control de calidad, espérate. Oye, no es para ti, yo, mami. No, 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 no. Yo sé que no. Tú tienes que probar la primera y después ya ahí se le quebró. Dime, dime, sigue. Lo que me quiere es ponerla de pura ala para ver que lo que le gusta es él. La loca tiene su labio hecho, natural. Entonces, es así como las cinco preguntas. Está bien, está bien. Por las cinco preguntas que le hicimos, se tiene que ir una ahora. Dos, se van dos. Ahora, pero los tigres no le preguntaron ni su nombre. No andan en esa, ¿eh? No, no, porque es la hora del mato, no es lo que te rubes. Primeramente, Jana Montana o no encarajada. Esta es Jana Montana. Ana. Muévela. Se fue, no quiere escuchar. Ya llega de una acá el mueble. No, no quiere unas palabras, unas palabras. Bueno, gracias. Mamá, no te sientas mal, tranquila, que te vamos a tu pela, apunta por un lado. No, no pasa nada, no, gracias. Hablamos cuando se acaba el video. No, por la que tú rechaces, mía. Quedan cuatro. Se tiene que ir otra. ¿Cuántas que tiene que quedar, en verdad? Tiene que quedar tres. Tres, tiene que quedar. En esta ronda tres, viene otra ronda, que van a eliminar pal. ¿Quién la tiene que elegir? ¿Yo? Sí. En verdad, en verdad. Pero es para allá, dice el Yomel. Es para allá, dice el loco mío, lo que le gusta la vaina candente. Digo, bebé, espérame en una esquina. Tú y yo hablamos ahora. Venga, venga. Hablamos ahora, Super Saiyajin. Aurora, la princesa de hielo. Aurora. ¿Se fue? Una palabra. Aurora se va a encoger en el aire, ¿te acuerdas? Ella no encaja. No, gracias, adiós. Y ahora, desastre. Bueno, ahí hay una vaina bien ahí. ¿Qué es lo que? En esta tercera ronda. Un equipo de NBA. ¿O lo dejamos así, Yomel? No. ¿Lo dejamos las tres? Falta la toma de cuerazas. Déjalo así, hermano. Papá triun. Falta la toma de cuerazas. Espérate. Estamos en cuerazas. Yaisel, en esta vuelta, las mujeres le van a decir a ustedes. Ustedes no hablan ahora. Ellas le van a decir por qué Yaisel tiene que estar con una de ellas. Algo. En esta ronda. Van a hablar ellas. Ahora, yo les voy a explicar el por qué yo tengo que ser la persona elegida por ustedes para ser novia de Yaisel. Lo primero es que soy una persona que va acorde físicamente como a él le gusta. Fui la única que lo stalkeó para saber lo que le gusta y venir de su color rojo. Aparte de eso, soy una persona muy trabajadora. No voy a decir que tengo dos trabajos. Trabajo, hago contenido para redes y doy inquilinos bonitos. ¿Cuál es el contenido de redes? No, contenido sano. Contenido sano. ¿Eso contenido no es tan viral? Contenido sano. ¿Eso contenido no es tan viral? No, pero es que... Espérate, porque yo no puedo pensar que él va a querer que su mujer se filtre para que todo el mundo la ve y la te goloceando. No, yo no. Pues no me gusta que se filtre, ¿no? Entonces... A él lo que no le gusta que se filtre. Entonces, si él no lo va a filtrar en ellos tampoco, nadie tiene que verlo. Hazte otra vueltica. ¿De nuevo? Ella está bien. No, dile en el micrófono. No, no, no. Dile en el micrófono. Yo no quiero escuchar. Bebé, no, que estamos hablando pasada. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Bebé, que si te lo m***o. Pero tú tienes que dejar que hablemos privados y para decirte lo que... Ya, ok, también, también. Date una vueltica. Eso no está operado ni nada. No, para nada. Eso es mucho gimnasio. Eso está natural. Eso está natural, de verdad. Tú vas como dos veces al día, el gimnasio. No, yo voy todos los días. ¿En qué jean? ¿En qué jean es? En uno en la Churchill. ¿Quién te lleva? Mi carro, yo tengo carro. ¿Cuál es mi carro? ¿Qué carro tú tienes? Un BMW. ¿Quién tiene mi carro? ¿Qué? Un BMW. ¿Un BMW? ¿Le he puesto mi carro? Sí. ¿Llegó el barco? No, pero lo que tiene es un BMW. ¿Es verdad? ¿Y tú misma manejas los tuve? ¿De qué año? ¿Del 2001? No, 2005. Pues una vaina, eso normal. Ah, no, pues eso no lo dejan entrar a Uber ese. Eso no me gusta, no. Ahí no está mi estatus. No, no, no. No te lleves de él, bebé. Él te lo dice. Yo sé que él lo dice, para que yo me vaya acostumbrando a su forma de ser. Yo sé que no es de verdad. Él no te va a pedir que en Uber es linda de eso. No, no, no. Él me va a poner chofer de una vez, dime. Eso es de gas natural, eh. No, es de gasolina y consume mucha gasolina. Es el que tiene el prestado en el doble. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Tú vas a ir y no llego. ¿Eh? No sé. ¿Y tú puedes con el G de ese mismo? ¿Tú contigo tiene Uber? Es un poco fuerte, pero yo lo domino porque... Es que tú vas allí y tienes que dominarlo. Claro. No, pero tú eres una pala. Tú eres que estaba con el loco. Pero tú le has dicho eso a Todita. No, a Todita no. ¿Se lo dijiste a ellas dos también? ¿A la que se fueron? Yo no le dije eso a la que se fueron. Claro que sí. La que se fueron en la casa. Tú le dijiste a Ayato que se iban con él también. Pero son las tres que se van. No hay un por qué. Es si tú quieres. Porque tampoco las cosas son obligados. Ahora yo te tengo una... Tú lo vas a pensar con lo que yo te voy a decir. Yo soy modelo. Me veo bien. No voy al gimnasio. No voy a dar un golpe. Tú tienes un hijo conmigo, te vas a salir y mirar a ver como yo. Rico y delicioso. Aparte, yo no te voy a pedir nada de ti para mí. Yo lo voy a quitar a mi papá. Papá, date a ti. Tú me vas a dar todo a mí, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. Ah, no, pues yo cojo hasta a golpe. Ah, no, pues tú le vas a dar. Si tú le vas a quitar a tu papá al suegro para él. A papi le quito para date a ti. Digo, ¿usted está oyendo, viejo, verdad? Otra va a gastar con inteligencia, ¿eh? ¿Usted está oyendo, viejo, verdad? Ok. Le vamos a quitar todo a usted. Yo soy modelo. Trabajo con redes sociales también. Nunca he tenido un novio urbano. Y no sé, me llamaste la atención. Y por eso estoy aquí. ¿Y esos supervisores de modelo están como equivocados? Porque se te dice que es modelo también. No, no, no. No, yo tengo... No. Tan fea, tú eres reina de belleza. ¿Qué? ¿Yo me? ¿Yo me? ¿Yo me? Güey, estamos relajados. Esto es una entrevista de cura. Esto es Amor y pasa. Esto es broma. Esto es broma. Está muy monótona tuya. Igual que ella, de que modelo. Soy azafata. Estoy administración de empresas en Venezuela. ¿Que tú eres azafata? Sí, yo soy azafata. ¿De qué avión? ¿De JetBlue? No, yo vuelo en Venezuela. Ella atiende a la gente en su mismo avión. Ella no anda en el... No, porque es un avión. ¿Qué es un avión? Ella no quiere ir empleado. Ella solo quiere buscar los cuartos y eso. No, pero realmente yo no ejercí mi carrera de azafata aquí. Yo le ejercí si fue en Venezuela. ¿Y me atiende bien? Claro. Pero cuando vaya para Venezuela nada más. No sigue diciendo porque tú... Ajá, pero ¿qué más? ¿Quiénes saber? Tenga azafata y modelo. ¿Y eso? Bueno, eso es lo que yo me dedico, mi amor. Queremos saber qué tipo... Yo he salido más en 1500 videos musicales. Yo he trabajado con Yomel anteriormente. Lo que pasa es que yo me retiré de los videos. Yo he trabajado con Yomel, trabajo con muchos artistas. Claro, lo que pasa es que no se cuelga de mí. ¿Es no humilde? ¿Sabes lo que pasa? Yomel, que yo no estaba operada, yo no tenía las teticas. Yo estaba sencillita. Yo he cambiado muchísimo mi aspecto personal, o sea, físico. ¿Tú te operaste? ¿Tú te operaste? Sí, yo me hice tetica. ¿Tú te operaste? Pero yo no te estaba reconociendo, ¿verdad, bebé? No, es que esa fue hace mucho tiempo. No, todavía no. Hemos grabado con Crea. No, porque tal vez yo te reconozco cuando grababa en bikini, vaina así. No, claro, cuando yo estaba pichoncita, que estaba comenzando los videos. Pero tú sabes que si con esa ropa yo no te voy a reconociendo. ¿Por qué te he grabado? ¿Por qué te he grabado? Con muchísimo. Casi con todos los artistas. Con Don Miguel, con Bulín. ¿Por qué tú dijiste? Mucho. Yo tengo tres años retirada de los videos ya. Estaba Pariguaya en septiembre. Ahorita, sí, claro. Yo tengo cinco años aquí ya. Estaba Pariguaya en septiembre. ¿Cuándo te pusiste? Déjame, me voy a dar una vuelta. No, no, no. No, no, no. Esa fue una lipotransferencia y la estética. Pero tú tienes ese ****, diga. Ah, pues ese **** está bien. ¿Y tú tienes ese ****? Ignacio, mi amor. Mira, yo entreno, yo voy al gym. Tú tienes Brasile, ¿verdad? Claro. ¿En antes tú tienes la **** más chiquita de ahí? Deja a ver cómo están ahora. No, no, no. Levanta eso, a ver cómo están ahora. Tengo 500. 525, 525. Llena de esperanza. ¿525 y 525? El diablo, si la veo me pongo de abrincos. Entonces tú eras de los videos míos. Ahora tú vas para los videos del loco. ¿Cuánto tú cobras primeramente? Ahora mismo, 7000. No, no, no. Ah, no, pues tú vas para los videos del alfa, eh. Mami, pero en esta compañía. Tú estás pagando 2000, lo te pasa, Jelsen. ¿Y cuánto yo te daba? En esta compañía de 2,500. Tú te pagas 3,500, 4,500. Te va conmigo, ¿por qué? Ok. Y ahora subiste 3,000 más. Cuidado, 5,500. Lo que pasa es que ahora tengo una guagua, ¿sabes? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Tengo una CRV. ¿Una CRV? Ok. Un 2018. Ok. ¿Tulbo? Sí, no, 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 no. ¿Tienes un rumi de toque? Uh-huh. ¿Quieres? ¿Vamos? No, si no va a morirte. Espérate. Oye, que me voy hoy yo. Oye, que tú te vas. Yo tengo esa CRV contigo. Vámonos. ¿De qué color ves? Vamos a entrenar, mi amor. Tengo cuatro días con la guagua a la calle. ¿El diablo? Ah, pues voy contigo. Ah, no, ya. Y pagar el cash, mi amor. Nada de verla. ¿Pagar el cash? Sí, mi amor. ¿Pagar el cash? ¿Quién te la pagó esa guagua? Mi bolsillo. Yo tenía un CV, lo que pasa es que lo vendí y me compré una CRV. Y me va a hacer el timón y pum para decirle a la financiera. Yo le traigo allá a mi bubín. Vamos, mi amor. Pues aquí tiene la matrícula. Tengo mi matrícula, mi nombre. Ah, no, brujo. Esa es la tuya, brujo. Pues aquí tiene seguro. No tengo nada con eso. Brujo, esa es la tuya. Tiene CRV de toque. Está montada. Mi amor, ya hice un pasado. Salita, por dejarla que fluya. No lo vas a gastar más. No lo vas a gastar más. Vamos allá, espérate. Dí que Sarita, oye, Sarita. No, yo lo estoy dejando aquí. Tienen que eliminar dos ahora. Eliminan dos. Y se queda una. Ya esa es la ganadora. No, la ganadora. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Sube el loco, sube el loco. ¿Este? Eso es lo que se va con el loco. Ah, pues ya. ¿Tú estás eliminando a todos? De una, güey. Aquella tiene un moreno por ahí del WhatsApp. Vaca, vaca, vaca. Eliminate a esta. Esta es la de la CB, espérate. Eliminate a esta. ¿Y tú cuál que tiene? Ella tiene un... Ella te lleva saqueta de año, en verdad. Vaca, vaca, vaca. Ya hice. Vaca, espérate, espérate. El BM me corre más. Dijeron, dijeron CB, dijeron BM. De Italia, Italia, tú. Ella tiene un Onda Fee. Onda Fee. Dos mil veces. Una bicicleta. ¿Qué es lo que es? Esa no tiene, esa es lo que una... Esa es lo que es una maquilla bélica. Más simple, déjate, monta con nosotros, ¿no? ¿Pues? Para que le hagamos la diligencia. Eliminaron a esta. En verdad, no, pero si ella encaja en verdad y nos une. Sabes que la vida está divertida. Ella no anda... Ella te sentí bien. Estamos ruling. Tú estás ruling. ¿Y cuál es tu nombre? Que nunca te pregunté. Tú encajas, tú encajas. Una vaina galáctica entre amigos. Yo qué, por todos los lados. Y eso, que me dejan... Ustedes me quieren porque ustedes traen 70 mujeres. Eso es mejor, me lo prohibido. Traen 70 mujeres y no traen la mujer mía. Porque por lo menos tenían que traerme una a mí. Pero, está bien, vamos a hacer otro video. No, otro video. No, porque ¿quién es de Venezuela aquí? Tú veías a Alessandra allá. En Venezuela, cuando tú vivís, cuando tú... Estabas niña, cuando eso. ¿Que veías a quién, Alessandra? Alessandra Vipi. ¿Tú no la veías allá? ¿En Vipi o cómo se llama? No, ella ya no suena. ¿Qué no suena? La mujer mía no suena. No, es que en Venezuela no sonaba eso. Si tú me estás diciendo, hace tiempo no sonaba eso en Venezuela. No sonaba a Alessandra Vipi. La farándula. Mami, pues mira a Alessandra. ¿Cómo sabés quién es Alessandra? Mami, Alessandra fue que se llevó a mozar la para y de todo. Alexandra, ajá. Aleksandra, la mujer mía. Pero hace cinco años atrás no sonaba allá en Venezuela. Ahora sí está sonando. No digas así, bebé. ¿Era mujer tuya esa? Claro, bro, eso es Prifit. Mira, mira cómo le llegué. Eso es suyo, yo malo, eso es suyo. Eso va a ser mío. No, no. Ok, dime tú, mozar la para, mozar la para, no nada. Mozar la para nada más hay que dar los cabellos. Para que esté claro, en tiempo real. Pero. ¿Una te puso en la trompa con mozar la para? Mozar la para corre, le hago como sequi a la merma. Yo no hago eso. Yo no entiendo que es peleando la trompa, mozar la para yo le agarro por los cabellos. ¡Suéltame! Se la puso sequi a la merma. No, la merma se la puso. Es que uno se la puso y uno le quitó la peluca, no entiendo. Empate, empate. Que no tiene dónde quitar, güey. No, yo no estoy calvo. Dejate de eso. Pues ponle la gorra, loco. No, 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 déjame sin gorra. Lo que le hicieron con un Face sin borde. Un Face sin borde. Y háblame de esos borde de queso que tiene el loco mío. Es que este es un flow único, brujo. Este es un flow único. El trito, el loco, el trito, el loco. Un delincuente de verdad, uno no anda adicto en eso. Entonces, ¿tú no conocías a la mujer mía allá en Venezuela? No, o sea, antes no. Ahora sí. Párense ahí ustedes dos. Pónganse ahí al frente, ellas dos. ¿Cuál? Ellas dos, la hija roja y ella. ¿Cómo voy con ellas dos en Baja Real? No, no, no. ¿Usted va a ir con ellas dos porque la otra es el morenito? No, 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 espérate. ¿Cómo así? No, espérate. ¿Qué es lo que pasa? Espérate, espérate. No me hagas eso, Jason, que yo tengo que elegirte lo que tú te vas a llevar. El morenito está incluido ahí también. El morenito se va también y le dan también. Él no sabe que somos roolines. ¿Eh? Al morenito nosotros lo vamos a agarrar y le vamos a romper ese culo. Que lo que entonces, ¿cuáles son las que se van? ¿Se van dos? Una sola. Se van dos con Jason. Se van dos. No, 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 no. Eliminar se van dos. Se queda una con el loco. Coño, está difícil. Y tú y yo, en verdad, eres tú que la eliminas. Pero para mí es... Pues yo te estoy diciendo, te va en tu cerebro o te va en tu BM. Tú eres que sabe. Hablen ahí, hablen ahí, hablen ahí, hablen ahí. Yo me veo en mi cerebro. Yo me veo ahí en mi cerebro. ¿Te veo en la cerebro? Pero en la cerebro me tiene que ir en el 2001. Espérate. Bueno, tú te loco, pero yo llego ahí a un party y me voy a ir viral feo. Espérate. Llego el loco, toleto, toleto. Bueno, pero si no hay viral. ¿En la cerebro va a pasar desapercibido? Normal, porque te claro. ¿En el BM te va a ir viral? Tranquila, ponme la quebra de la BM ahí. ¿Por qué? Porque en una cerebro puede llegar cualquiera y en un BM lo que yo tengo, no. Ahora espérate, ahora espérate. Tú estás hablando de viral. En una bicicleta va que te va a viral conmigo. Llegando el party. Una bicicleta parece esto. Vamos a eliminar una primero, espérate. Vamos a eliminar una primero. Llegué con una bicicleta, puta burla. Pero nosotros somos atletismo. ¿Eliminamos la bicicleta? No, la bicicleta te la damos a los niños, ¿eh? La bicicleta. Y se marchó. ¿Cuál se va? En verdad, en verdad, la serie B, se le ve que tiene... Que eso tú tú prendes y eso, el aire está en siete todo el tiempo. El aire está bueno el tuyo, el de lo es, ¿estás seguro? De lo juro, nada. ¿Qué me pasa la llave? Lo que pasa... Allá va a mierda, por allá. Ah, en ese ver, mirá que fronteado. Esa cartera. Bebe. ¿En la Gucci? Sí, en... Allí. Mira ahí, mirála pintando ahí la llave, mirála ahí. Y no es de llave. Oh, ¿y esa cartera? Espérate, espérate. ¿Y esa cartera? Espérate. Esa cartera de... Esa cartera de... No, échala por aquí. Esa cartera, déjame ver. Esa cartera de la llave. Cuidado, yo me... No, no, no. Yo no voy a demostrar nada. Yo no voy a mostrar nada. Yo no voy a... Ustedes siempre andan con el menudo. Cuidado, yo me... Yo me el cuidao. Mira cómo ella anda con wiper. Tú sabes, por chacás. Y es que es de todo. Eh... 10. Uy, uy. Uy, uy. Quíratela, quíratela. Quíratela. Quíratela, quíratela. Ay, Dios. Ok. Espérate, espérate. Espérate, vamos a pelear los dos. Espérate. ¿Qué es lo que es? ¿Esto qué es más? ¿Qué es lo que es? Toma eso en el BM. Pírate por el lado de la boca, que es lindo eso. Cuíratela. Mira la casa que ha tatado ahí. Cógelo. Pues primeramente, yo lo necesitaba hace par de días. ¿Estos son los ojos de contacto? ¿Lo que tú tienes puerto es lo mío? Los tuyos. Ya primeramente, bebé, ya tú me estás regalando algo. Un agrado. ¿Tú me lo das? ¿Qué es eso? ¿En bacanería? Yo estoy revisando, bebé. Sí, ya, bro. Claro. Porque no es para que tú lo uses... No es para que tú lo uses en el BM. Mira. ¿Para tú compras uno para ti? Mira. No. Sorprendido. Deja, a ver. Yo me voy a coger esto, bebé. ¿Eh? Yo me voy a coger esto, bebé. Yo voy a poner los difunos ahora mismo, porque tú sabes la lucha que yo cojo a veces, pero escucha ahí. ¿Y que escucha a gente? Le quito el cojón y de todo. ¿Y eso deje? Yo la amo como un foro nuevo, con el respeto. Está full el tanque de la CB. Ella no tiene cera ni nada. Tú te vas a pilar mis ojos, los oídos. Mira la llave aquí, bebé. ¿What? Mira la llave aquí de la CB. Ahora sí es verdad que yo lo que parezco un pelotero, con este tipo de opuesta. Diablo, esta cuchita es responsable. Diablo, bebé. Esta cuchita es responsable, bebé. Yo ni lo escucho a ustedes. Ah, ey, se ve dura. Esta cuchita es responsable. Mira la llave aquí de la CB. El micro. Se ve dura. Güey, ya, elijan, elijan. Ya, ya. La loca tiene una CB. Nos fuimos con la CB. ¿Se quedan con la CB? Ella sabe que si la eliminamos, nos lo quitan, lo dicen. Ah, no, po. BMW, BMW. Para igual. Para afuera. Güey, agárrate de ahí. Agárrate de ahí. Yo voy a escuchar música la noche entera, güey. Ya, este es el abrazo. Es el álbum de Seki, que no salió todavía. Ya, es el pero, dale un abrazo, por lo menos. Porque tú te vas con ellos. Ves acá, ves acá. Ves acá. Ves acá. Ves acá. Ves acá. ¿Pero tú me quieres a mí por interés? Esa lo que era. Espérate, mam. ¿Y para qué tú lo quieres? Pues, mi amor, nosotros chapeamos también, igual que tú. Para que esté claro. Pero... Nosotros no vamos a ir. Ah... Estamos ready. Tú estás loco hoy. Vamos, vamos a ver si son originales. ¿Tú escuchas? ¿Tú me escuchas? Te hago lo lógico. Tú me... Es loco se va practicando las canciones para el party en él. Esa fue la que eligió tu compañero, Jomel. Al final, ¿qué es lo que? Esa es. Esa es. Dale un abracito, por lo menos. Primeramente, oye, tú es serio. Sin tabú. ¿Me lo das o qué? Ven acá, ven acá. Ay, está como que ya, no sé. No, no, no. Pero eso no jodas. Eso vale como 35 dólares. No, mi amor, eso no. Eso no es original. ¿Cuánto valen eso? Como 200. 250. Eso no jodas, bebé. Cómpralo tú, bebé. No, pero... Eso no jodas. Pero que... Un intercambio, Jaisel. Pero Jomel te dio más de ahí para el video en el que tú saliste. Mira el intercambio, Jaisel. Mira, yo me... ¿Una... ¿No siguen hablando? Venga, caben. Güey, dale un abrazo a la loca, ya, por lo menos. Ni un abrazo, nena. Ay, cabrón. ¿Estás nervioso o qué pasa? ¿Cómo es nervioso? ¿Cómo es nervioso? ¿Cómo es nerviosa ella? ¿Me ha llevado? Güey, ya, manda a la gente que se suscriban ahí, que le den like al video. Tienen que suscribirse y darle like de todo para que ten claro. Noves popi, los más psicópatas. Si no están con los locos, no están en nada. ¿Qué, qué, qué, qué? Noves popi. No... Novel popis. ¿Eh? Novel popis. Novel popis. Pero dice el loco tuyo. Y ya. Y ya. Que después de las tres, toditas son princesas. Me llevo a esta. También a esta. Que después de las tres, toditas son princesas. Me llevo a esta. También a esta.